¿Cómo estás en el turismo carretera? ¿Cómo estás en el turismo carretera? Es un gusto doble compartir con mi hermano la categoría, nunca habíamos corrido juntos, así que muy lindo, una sensación rara, pero muy linda. ¿Objetivos tuyos este año? ¿Hacer experiencia o poder? ¿Por qué no entrar a la Copa de Oro? ¿Sería muy soñado? Eso ya sería muy soñado en el primer año de entrar a la Copa de Oro, pero bueno, vamos a hacer experiencia. Bueno, estar entre los 30 en la clasificación me conformaba, empecé estando 20, así que más que bueno. Y bueno, ojalá se diera de entrar al país para nosotros, para toda la publicidad, sería algo bárbaro. Muchas gracias, Nico. Bueno, un abrazo, un saludo para todos los sponsors y para toda la gente.